Buenos días, mundo. En un lugar tan remoto, en un lugar tan remoto que se quedó en el olvido. Palpitante vive solo, ausente está como el mito, en soledad donde solo se oye del viento el sonido. En un lugar tan remoto, donde solo vive el otro, el otro yo que es el centro donde habita el verdadero, un ser etéreo y sin verbo, un espíritu que es eterno. Perdido en el universo vive el alma de un viajero, un viajero de los tiempos que camina entre sus miedos, ese lugar que es inmenso como el alma que está dentro. En un lugar tan remoto, perdido está como el polvo de las estrellas que explotan como el corazón sintiendo, ese lugar tan remoto quedó entre los pensamientos. En un lugar tan remoto quedó el amor junto al verso, en un abrazo uno y otro fundiéndose en el deseo, y en ese lugar es el rostro que expresa lo que es auténtico. En un lugar tan remoto vive el amor que es de todos, soy lo que escribo y lo que tú sientes al leerme.